Señora, Reina de los Cielos, Virgen venerada por la santa tradición, Escucha, mi cántico amoroso, y mándanos tu gracia con tu bendición. Escucha, mi cántico amoroso, y mándanos tu gracia con tu bendición. Quisiera, Reina del Carmelo, Virgen venerada por la santa tradición, Cantarte con esta pobre voz, un canto que te lleve todo nuestro amor. Cantarte con esta pobre voz, un canto que te lleve todo nuestro amor. Virgen del Carmelo, escucha mi voz, escucha mi canto que es oración.